bien muy buenos días para todos gracias por su participación en esta charla informativa que es específicamente sobre el programa idiomas de col futuro mi nombre es laura trujillo soy la directora de este programa y hoy nos acompaña también paola tribaldos que hace parte del equipo y que nos va a estar apoyando en la parte de las preguntas entonces a lo largo de la presentación pueden poner sus sus y sus dudas en la cajita de preguntas y respuestas pero pues los invito como a escuchar primero toda la información que tenemos para darles y al final vamos a abrir una sesión para responder a lo que haya quedado por allí sin responder tengan en cuenta que esta sesión va a quedar grabada y la vamos a subir en nuestro canal de youtube en los próximos días y la enviaremos también a los correos electrónicos de quienes hayan participado para que puedan revisar nuevamente la información compartirla y bueno tenerla por ahí en el radar para empezar entonces voy a mostrarles un vídeo de lo que hace col futuro en general que es la fundación y después entramos en materia sobre el programa col futuro es una fundación que desde 1991 apoya a los mejores profesionales colombianos en la realización de estudios de posgrado en las mejores universidades en el exterior desde su creación ha contado con el apoyo financiero de las empresas privadas más importantes del país y del gobierno nacional por medio del ministerio de educación con ciencias eicetec nuestro programa principal crédito beca financia maestrías y doctorados las especializaciones sólo se apoyan en ciencia de la salud gracias a este modelo miles de colombianos han estudiado los mejores programas académicos del mundo en más de 25 países el propósito es que nuestros beneficiarios regresen a colombia sean parte del cambio social en distintos sectores del desarrollo del país bueno entonces como pueden ver el programa estrella de col futuro es el crédito beca que es el que financia maestrías y doctorados digamos que esa fue la razón de ser de la creación de col futuro para apoyar a quienes querían hacer un programa de posgrado en el exterior sin embargo col futuro vio la necesidad de que sus estudiantes primero perfeccionaran ese segundo idioma que iban a necesitar para hacer su programa de posgrado y así nació el programa de idiomas desde el año 96 inicialmente abierto para los que iban a aplicar el crédito beca pero ahora pues está abierto a todos todas las personas que quieran beneficiarse de nuestros convenios para estudiar inglés francés alemán e italiano que son los idiomas que tenemos actualmente como como donde tenemos para los idiomas que tenemos convenios para estudiar en el exterior entonces ahora les voy a mostrar otro vídeo ya de testimonios de estudiantes que han hecho el programa de idiomas a través de col futuro si estás interesado en estudiar un segundo idioma en el exterior esta es la oportunidad para hacerlo con un porcentaje de descuento en el valor del curso tenemos convenios para estudiar inglés francés alemán o italiano con más de 20 instituciones en el exterior hola qué tal soy carlos palacio profesional en finanzas y negociaciones internacionales beca del programa inglés en el futuro gracias a este programa tuve la oportunidad de asistir a la universidad de israel en el Reino Unido lo cual fue una experiencia realmente gratificante dado que primero pues mejoré mi nivel de inglés y segundo conocí personas de muchas partes del mundo como profesores, estudiantes y personas de la parte administrativa de la universidad las clases normalmente son entre 25 horas semanalmente son netamente académicas y aparte de capacitarnos y enseñarnos temas para afrontar toda la parte académica de las universidades como son las presentaciones, discusiones y los ensayos tienen actividades extracurriculares Hola, yo soy de Medellín y estoy en Melbourne, Australia estuve estudiando inglés en Dick's University y me gustó mucho porque tuve la oportunidad de hacer dos niveles de inglés académico y un curso de preparación para la IMS de los estudios de inglés académico me gustó mucho que pude tener espacios de conversación sobre temas muy interesantes con personas de muchas partes del mundo Hola, soy Santiago Castro, estoy estudiando aquí en Dick's University hace seis meses esta universidad está ubicada en alrededor de una hora del centro de Melbourne además estar estudiando en Dick's es muy bueno porque nosotros somos un estudiante más como cualquier estudiante de la universidad entonces podemos acceder al gimnasio, a los clubes, a las asociaciones de estudiantes, a la biblioteca también podemos acceder a cualquier espacio del campus Hola a todos, soy Laura Isabel Ardila, estoy de Colombia soy estudiante internacional en UBIC, la Universidad de Victoria la infraestructura que tiene la universidad es espectacular hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas adicionales estudiar, hay un gimnasio estar acá creo que ha sido uno de los sueños que durante varios años traté de materializar Recomiendo 100% este programa y en esta universidad dado que superó mis expectativas tanto académicas como sociales Los invito a que estudiar en todas las profesiones con los compañeros que tienen con el futuro alrededor del mundo para que puedan mejorar sus habilidades en los estudios y domésticos es una experiencia que realmente me ha cambiado la vida y que realmente recomiendo porque realmente te reta a seguir aprendiendo, a conocer nuevas culturas por eso les recomiendo venir aquí Ha sido una experiencia increíble, el nivel de exigencia es alto pero si uno está buscando tal vez una inmersión total a un programa de inglés para poder lograr un avance y tener un mejor idioma, creo que esta puede ser una muy buena oportunidad Bueno, ya vimos todo esto de testimonios y de que es por el futuro en general vamos a entrar entonces en materia con el programa de idiomas y los beneficios tanto económicos como académicos que ustedes van a tener al hacer parte del programa entonces tenemos como principal beneficio económico un porcentaje de descuento en el valor del curso o también llamado una beca parcial porque es un descuento que ustedes van a obtener al hacer su inscripción a la universidad a través de Cuel Futuro gracias a esos 35 convenios actualmente que tenemos firmados las universidades les van a hacer el descuento en el valor del curso según el destino es un porcentaje que ya está establecido con cada una de las universidades y lo vamos a ver más adelante dicho esto es importante también que sepan que Cuel Futuro no ofrece financiación para los programas de idiomas entonces no es un crédito lo que les vamos a ofrecer ni una beca completa no se comprometen con nosotros a regresar al país digamos que ustedes pueden continuar en el exterior haciendo otros estudios o buscando como otra opción para continuar con su vida allá o regresar a Colombia la admisión preferencial por esos convenios que tenemos establecidos pues es un proceso mucho más sencillo nos exigen menos documentos y todo se hace a través de Cuel Futuro entonces ustedes no necesitan ponerse en contacto directo con la universidad porque nosotros vamos a hacer ese puente entre el estudiante y la universidad van a tener también todas las ventajas del campus universitario específicamente en todos los cursos de inglés el curso de italiano son en universidades entonces van a tener su carnet estudiantil y acceso a todas las ventajas del campus a los espacios deportivos a las actividades que organizan para los estudiantes y hago énfasis en que es inglés e italiano porque para los convenios que tenemos para alemán y francés que son con institutos pues no están como tal dentro de un campus universitario la inversión es de tiempo completo en cualquiera de los programas porque todos están previstos para ser de manera presencial en el exterior entonces además de las horas de clase que van a tener que usualmente son cursos bien intensivos tienen acceso a actividades extracurriculares que organizan las universidades y los institutos pero también pues van a estar inmersos en un ambiente en el que en la vida cotidiana van a necesitar practicar el idioma para poder desenvolverse e interactuar con otras personas y eso también hace parte de ese intercambio cultural y personal que van a tener porque van a encontrar estudiantes de todas partes del mundo pero también pues los profesores que suelen ser nativos las personas que estudian otros programas en la universidad que suelen ser también nativos y con quienes van a necesitar comunicarse en el idioma que estén estudiando ¿Cuál es la razón por la que principalmente los cursos de inglés e italiano son con universidades? La primera es asegurarnos de la calidad del programa para nosotros es muy importante asegurar que nuestros estudiantes van a estar 100% satisfechos con los programas que van a hacer y que sean unos programas bien estructurados metodológicamente los profesores tienen desde maestrías en adelante en temas relacionados con la enseñanza del idioma entonces primero que todo nos aseguramos de la calidad de los programas pero también van a estar inmersos en un ambiente académico que les va a permitir ir haciendo contactos en caso de que ustedes quieran hacer programas adicionales una vez terminen el idioma como pregrado, posgrado, un diploma lo que sea pues esto ya es un primer acercamiento a esa metodología que funciona en la universidad, en esa ciudad o en ese país como les decía también hay muchas actividades extracurriculares que en algunos casos pues son como clases adicionales por ejemplo de preparación de IELTS pero también hay muchos temas para integración como celebraciones de Halloween o de... hay como muchas ferias en las que cada persona muestra la gastronomía de su país o la cultura de su país entonces son momentos de integración en los que siempre van a estar obviamente practicando el idioma y pues conociendo a otras personas ¿cuáles son los requisitos para aplicar al programa? el principal y el único es ser mayor de 18 años en el momento de aplicar a una de nuestras convocatorias entonces tenemos unas fechas establecidas de convocatoria que son 4 en el año que les voy a mostrar a continuación y lo que deben hacer dentro de esas fechas es diligenciar el formulario de inscripción que se habilita en la página web de Cuel Futuro hacer un pago inicial de 100 mil pesos este es el valor de la inscripción y deben adjuntar el soporte en el mismo en la misma plataforma donde van a llenar el formulario y adjuntar una foto de su cédula y su hoja de vida esto es todo lo que necesitan para hacer la inscripción al programa y dentro del formulario ustedes van a ver una pregunta donde queremos que nos cuenten cuáles son las razones que los han llevado a tomar esta decisión de estudiar en el exterior cómo se han venido preparando cuál es su motivación para hacer este programa y básicamente pues eso es lo que tenemos en cuenta para aceptar o no a una persona en la convocatoria también es importante que sepan que no tenemos un cupo limitado entonces nuestro objetivo es apoyar a la mayor cantidad de gente posible con estos descuentos también algo importante a tener en cuenta es que Cuel Futuro no exige como tal para la inscripción un nivel mínimo del idioma sin embargo si es una recomendación muy grande que hacemos porque hay muchas universidades que no ofrecen cursos desde niveles completamente básicos o principiantes entonces es importante que ustedes adquieran las bases en Colombia que ya tengan algo de conocimiento del idioma por un lado para obtener la admisión en la universidad pero también por otro lado para que su experiencia sea más enriquecedora y el choque no sea tan fuerte cuando lleguen porque los profesores no les van a explicar en español las cosas entonces es importante que ya tengan algún conocimiento para entender un poco las clases un poco el ambiente la vida cotidiana que puedan ir a una tienda y pedir algo de comer entonces esa es la recomendación que hacemos y algunas universidades si exigen cierto nivel del idioma para poder ingresar a sus programas por ejemplo cuando son de tipo académico o cuando exigen pues ciertos conocimientos previos estas son las cuatro convocatorias de este año siempre son en enero abril junio y septiembre así que la próxima convocatoria abrirá el 25 de junio hasta el 9 de julio dentro de esas fechas es que se habilita el formulario para que lo diligencien en la página web cada una de las convocatorias tiene unas fechas de viaje específicas que son uno de los trimestres del año entonces la de junio es para un viaje estimado entre octubre noviembre o diciembre ustedes pueden escoger la fecha de inicio dentro de ese trimestre por supuesto teniendo en cuenta las fechas de inicio que tenga disponibles la universidad o instituto que hayan seleccionado para estudiar y sepan que si no pueden viajar en uno de estos tres meses les daremos plazo durante los siguientes tres meses para hacer efectivo el viaje es decir en el caso de la convocatoria de junio o viajan en octubre noviembre o diciembre o tienen plazo hasta marzo del próximo año para viajar ¿qué deben hacer entonces para digamos que les voy a resumir un poco cuál es todo el proceso que llevarían con Colfuturo a través del programa de idiomas entonces por un lado tenemos inicialmente el pago de la inscripción y diligenciar el formulario esto se hace dentro de las fechas de la convocatoria en la página web de Colfuturo en la sección del programa de idiomas dentro de esa misma plataforma se habilita también un espacio para juntar los documentos que son el soporte del pago de la inscripción y una foto de su cédula y su hoja de vida una vez cerramos la convocatoria Colfuturo evalúa todos esos documentos y el formulario todo lo recibido y enviamos por correo electrónico los resultados más o menos una semana después del cierre de la convocatoria esto es un proceso muy rápido porque la idea es iniciar trámites con cada uno de ustedes tan pronto sean aceptados entonces ¿qué sigue cuando ya son aceptados? tenemos el paso 5 que es el de la confirmación en este punto ustedes deben hacer una bonua Colfuturo de 3.500.000 y diligenciar una segunda parte del formulario donde les pedimos ya más detalles de su plan de estudios fecha de inicio y fin del curso si quieren tomar algún servicio con la universidad tipo alojamiento seguro médico recogida en el aeropuerto que esto dependerá pues de lo que tenga para ofrecer cada destino entonces en ese punto una vez hagan la confirmación vamos a continuar con cada uno el proceso de aplicación a la universidad tengan en cuenta que esos 3.500.000 que van a pagar aquí van a ser un abono al programa que van a realizar y a la factura que vamos a pagar finalmente a la universidad entonces entonces vamos a seguir después de esto con la aplicación a la universidad que varía según el destino que ustedes seleccionen entonces ahí nos comunicaremos con cada uno para hacer el trámite correspondiente diligenciar formularios adicionales si es necesario y lo que vamos a esperar después de eso es recibir los documentos de la universidad carta de aceptación confirmación de fechas etcétera y con esos documentos por el futuro les entrega también una carta de recomendación dirigida a la embajada para que ustedes puedan empezar el trámite de visa Colfuturo no hace trámites de visa esto es una responsabilidad directamente del estudiante pero si digamos que tenemos un instructivo que les podemos enviar para guiarlos un poco en el proceso que vean cuál es la página donde deben hacer el trámite diligenciar el formulario qué documentos deben subir pero todo el proceso pues es ya directamente responsabilidad del estudiante como solicitar las citas y demás y una vez tengan ya su visa aprobada vamos a hacer el pago total de la factura a la universidad y finalmente el viaje entonces hay sólo dos excepciones en que el pago del curso debe hacerse antes del trámite de la visa y es el caso de Nueva Zelanda y el de Irlanda porque son dos países donde las embajadas exigen que ya el curso se haya pagado pero eso lo veremos en detalle más adelante vamos a resumir acá el tema de los pagos y las condiciones tenemos entonces el valor de la inscripción que son 100 mil pesos después está durante la confirmación el abono de 3 millones 500 ya una vez la visa haya sido otorgada van a pagar el saldo del programa es decir vamos a restar esos 3 millones 500 de lo que nos toque pagar a la universidad y ustedes ven que acá hay un 5% adicional esto corresponde a un valor que cobramos para cubrir las posibles diferencias que puede haber en la tasa de cambio al momento de realizar el giro porque nosotros vamos a recibir de la universidad una factura digamos en euro o en dólar canadiense dólar neozelandés según sea el caso la pasamos a pesos para que ustedes nos paguen en pesos y después nosotros giramos a la universidad durante esos días que pueda durar el trámite del giro puede haber una diferencia en esa tasa de cambio que usamos inicialmente y la cubriríamos con ese 5% una vez enviemos el dinero a la universidad y confirmemos cuánto nos cobraron en pesos por el pago de esa factura vamos a revisar si algo sobra de ese 5% y este es el último giro que aparece acá que usualmente es un reembolso al estudiante de lo que sobre ese 5% o un cuarto pago para cubrir diferencias adicionales en caso de que sea necesario digamos que si hubo si estuvo muy volátil la tasa de cambio durante esos días del giro pues esto puede pasar pero generalmente lo que pasa es que el 5% alcanza para cubrir la diferencia y le sobra una parte al estudiante entonces dentro de las condiciones tenemos que los 100 mil pesos de la inscripción no son reembolsables ni son acumulables para pagar la factura esto es una condición nueva que estamos implementando en esta convocatoria por si de pronto habían escuchado otras charlas anteriormente en la que los 100 mil se acumulaban con el abono para el pago de la factura esto ya no es así entonces si continúan o si no continúan el proceso con nosotros y ya pagaron los 100 mil y ya hicieron la inscripción ese dinero no es reembolsable en el caso de que quieran aplazar es decir lo que les comentaba que aplicaron a una convocatoria y no pudieron viajar durante esos 3 meses para los que estaba previsto pueden viajar en la siguiente convocatoria o en el siguiente trimestre disponible y todos los pagos que hayan hecho hasta el momento pues continuarán como abono para el siguiente proceso si deciden retirarse después de haber pagado el abono debemos aplicar una penalidad de 300 mil pesos por ese retiro y les reembolsaríamos el resto del dinero que serían 3 millones 200 o el valor que aplique la universidad porque si ya enviamos su aplicación a la universidad y ellos pues tienen unas políticas de cancelación y reembolso específicas debemos acogernos a esas políticas pagar la penalidad que nos exija la universidad y reembolsar ya después el saldo al estudiante hay unos casos específicos por ejemplo en que si la visa es negada o el retiro se hace por una situación de fuerza mayor que se entraría a analizar en cada caso particular sería el reembolso completo del abono o también pues según la política que tenga cada universidad en esos casos antes de viajar a más tardar 15 días hábiles antes del inicio del curso ya el estudiante debe haber cancelado el 100% de la factura que nos haya enviado la universidad y todos estos pagos que he ido mencionando se realizan por PSE que es un botón de pago electrónico que tenemos en nuestra página web hay un caso particular y es que si las personas ya están en el exterior digamos que hay una persona que un colombiano que vive en Australia y que está haciendo un curso de otra cosa y ya tiene una visa de estudiante y quiere hacer el proceso con nosotros para estudiar inglés por ejemplo y tiene su dinero en Australia pues le queda más fácil pagar directo a la universidad esto se puede hacer podemos hacer ese tipo de excepciones si ya están en el exterior porque no es necesario que ustedes estén en Colombia para aplicar al programa de idiomas vamos a hablar un poco de nuestros convenios estos son los países que tenemos disponibles para estudiar inglés tenemos Canadá Estados Unidos Irlanda que es un nuevo convenio que firmamos allí en la parte que no hace parte de Reino Unido tenemos también en Reino Unido en Malta Australia y Nueva Zelanda y para estudiar italiano tenemos este convenio en Italia para alemán en Alemania y para estudiar francés tenemos en Francia y en Canadá vamos a empezar por Estados Unidos que es el país donde más convenios tenemos porque sabemos que hay un interés muy grande y pues muchas personas tienen familiares o amigos que viven allí y se les facilita hacer el viaje entonces tenemos todos estos convenios no voy a entrar en detalle en cada uno porque esta información pues la pueden ver ustedes en la página web en la sección de idiomas y convenios pues está la lista a todos los convenios su respectivo porcentaje de descuento y quiero aclarar que ese descuento aplica sobre el valor del curso únicamente si ustedes van a reservar por ejemplo alojamiento con la universidad o dentro de la factura se va a incluir el seguro médico o un fide de inscripción que cobre la universidad sobre esos valores no aplica el descuento únicamente por el valor del curso por todo el tiempo que ustedes decidan hacerlo e incluso si ya estando en el país quieren extender o sea continuar estudiando más tiempo también les va a seguir aplicando el descuento entonces en Estados Unidos tenemos descuentos desde el 15% por acá hasta el 50% en Wisconsin y 50% en Suffolk University y bueno por ahí están todos los convenios que tenemos disponibles que los invito a explorarlos vamos a hablar un poco de cada país qué es lo que necesitarían en términos de visa y como temas a tener en cuenta en cada uno de los países para que ustedes con esta información pues puedan tomar mejor su decisión en el caso de Estados Unidos las universidades tienen sus cursos estructurados en números de semanas por cada nivel entonces por ejemplo si uno va a la universidad de Pensilvania cada nivel dura 7 semanas si uno va a Suffolk University el curso de inglés es por semestres entonces son más o menos 14-15 semanas y según esto pues ustedes pueden estudiar un nivel o dos niveles según el tiempo que tengan y también su presupuesto entonces siempre tengan en cuenta como estos bloques de semanas en los que está estructurado el curso usualmente en los diferentes países pero esto sobre todo sucede en Estados Unidos y así mismo pues no es que ustedes solo puedan estudiar 7 u 8 semanas sino que eso dura un nivel y pueden estudiar los niveles que necesiten para Estados Unidos para hacer uno de estos cursos de inglés es necesario tramitar la visa de estudiante que es la F1 que se va a tramitar una vez tengamos la carta de aceptación de la universidad esta visa no les permite trabajar a los estudiantes de inglés por fuera del campus universitario puede ser que si dentro del campus hay opciones de trabajo pues ustedes puedan acceder a ellas pero esto es muy relativo según la fecha en la que viajen y según las vacantes que haya esta visa se puede extender o sea que si ustedes inicialmente se fueron por 3 4 meses y quieren hacer otros meses más de estudio pueden hacerlo sin problema todas las embajadas cuando uno va a hacer un trámite de visa le van a exigir solvencia económica es decir que uno pueda demostrar que cuenta con los recursos para pagar el curso pero también para sostenerse durante el tiempo que vaya a estar en el país entonces estos valores varían según el país y en el caso de Estados Unidos es un valor que va a venir especificado en el I-20 que es el documento de aceptación que nos va a enviar la universidad entonces allí van a indicar cuánto vale el curso y cuánto es un promedio que necesita el estudiante para vivir en esa ciudad donde está ubicada la universidad entonces ese valor que viene indicado en el I-20 es el que van a tener que demostrar como solvencia económica como se demuestra con extractos bancarios que pueden ser suyos o de un patrocinador sus padres por ejemplo sus hermanos pero si generalmente es dinero disponible en cuentas bancarias y la respuesta de esta visa es inmediata cuando tienen la cita en la embajada con el cónsul de una vez les indican si la visa fue aprobada o no y en caso de ser aprobada les van a devolver el pasaporte más o menos en los siguientes 15 días que es el mismo proceso que con la visa de turista en Reino Unido e Irlanda estos son los convenios que tenemos disponibles tenemos por acá en Inglaterra dos opciones en Londres y en Norwich en Escocia tenemos este convenio con la Universidad de Stirling y en Irlanda del Norte con Queen's University todos estos tienen el 30% de descuento porque es un convenio con INTO que es un grupo de muchas que más bien que maneja como administra los cursos de inglés de varias universidades y por otro lado tenemos este convenio en Irlanda del sur digamos o Irlanda solito que no hace parte del Reino Unido y que firmamos recientemente con University College Dublín que nos ofrece el 20% de descuento aquí las condiciones pues son un poco diferentes entonces voy a dividir en dos esta información en el caso de Reino Unido que corresponde a Inglaterra Escocia e Irlanda del Norte los cursos generalmente tienen una duración de 10 semanas por nivel y para hacer un programa de inglés hasta por 6 meses los colombianos no necesitamos visa podemos entrar como turistas permanecer máximo 6 meses por supuesto no podríamos trabajar y podemos hacer el curso de inglés siempre y cuando salgamos antes de que se terminen los 6 meses por otro lado está la visa de estudiante que es para hacer cursos de más de 6 meses esa visa se puede extender si quieren continuar estudiando y les va a permitir trabajar hasta 20 horas por semana para esa visa el requisito es tener mínimo un nivel 4.0 en el IELTS que es un examen que van a tener que presentar para mostrarle a la embajada que tienen el nivel requerido la respuesta de esa visa más o menos está tardando unos 3 meses y la solvencia económica que exige la embajada es de 1400 libras esterlinas por mes si van a ir a Londres o de 1100 libras esterlinas por mes si van a otras ciudades diferentes a Londres en el caso de Irlanda el proceso el tema de la visa es un poco diferente si van a hacer un curso de hasta 3 meses pueden hacerlo con la visa de turista y si van a hacer un curso de más de 3 meses también tramitan la visa de turista desde Colombia y una vez estén en Irlanda deben solicitar la visa de estudiante que es la que les va a permitir quedarse por más tiempo en el caso del University College Dublin si estudian más de 25 semanas o más bien hay un precio como más bajo por estudiar más semanas entonces hay un precio más competitivo si hacen un curso de 25 semanas que son aproximadamente 6 meses y en esos casos cuando uno tiene una carta de aceptación para 25 semanas la visa le va a permitir trabajar la visa de estudiante y se las van a otorgar por 8 meses es decir que les van a dar 2 meses de vacaciones terminado el programa de inglés dentro de esos 2 meses pues pueden viajar por Irlanda o pueden también trabajar con las mismas condiciones que tenían en su visa todo el trámite los requisitos y temas de visa lo pueden encontrar en la página oficial de la embajada que la dejamos aquí y como les decía esta es una de las excepciones en las que el curso tiene que pagarse primero para poder hacer el trámite de la visa porque les exigen dentro de la documentación tener ya el recibo de pago de la universidad entonces aquí es donde el proceso varía un poco en el caso de Canadá tenemos convenios para estudiar inglés con la universidad de Victoria Waterloo Toronto hay dos tipos de convenios uno para el verano y otro para los cursos que se ofrecen durante todos los meses del año la universidad de Ottawa y también tenemos para estudiar francés con la universidad Laval en Quebec en el caso de Canadá si van a hacer un curso de menos de seis meses pueden hacerlo con visa de turista esta visa no les va a permitir trabajar por fuera del campus también como en el caso de Estados Unidos si hay una opción dentro del campus universitario podrían revisarlo perdón les estoy hablando de la visa de turista eso es con el permiso de estudio con visa de turista no se puede trabajar la visa no se puede extender y solo pueden estudiar por menos de seis meses por otro lado está el permiso de estudio que si es para cursos de más de seis meses les permite trabajar dentro del campus universitario si hay alguna opción por fuera del campus no pueden trabajar con esa visa y la pueden extender si quieren continuar estudiando y por otro lado hay otro requisito adicional si van a hacer un curso de francés en Quebec por más de seis meses entonces además del permiso de estudio van a necesitar tramitar el certificado de aceptación de Quebec en el caso de Canadá la solvencia económica que deben demostrar es por el valor del curso que dependerá del tiempo por el que vayan a estudiar y del destino un valor aproximado de etiquetes y para el sostenimiento unos mil setecientos veinte dólares canadieses por mes esto es lo que la embajada recomienda en su página web entonces es importante tener muy en cuenta estos valores de solvencia porque es una de las principales razones por las que una visa puede ser negada y es que no se demuestre la solvencia que la embajada está exigiendo en el caso de Canadá la respuesta está tardando más o menos cuatro meses es una de las más demoradas entonces es importante empezar el proceso con suficiente anticipación y si necesitan hacer el certificado de aceptación de Quebec este tarda también más o menos de cuatro a ocho semanas adicionales llegamos a Australia donde tenemos ya convenios que cubren casi todo el territorio australiano está por este lado la Universidad de Western Australia la Universidad de Adelaide RMIT y Dickie University que están en Melbourne tenemos convenio con ICMS en Sydney Bond University y la Universidad de Queensland en Australia en general las universidades tienen nueve fechas de inicio al año porque sus programas están establecidos por bloques de cinco semanas entonces uno puede estudiar veinte, veinticinco treinta, treinta y cinco semanas siempre en bloques de cinco el tipo de visa que requieren es una visa de estudiante para cursos de más de quince semanas porque cursos muy cortos los pueden hacer con visa de turista pero generalmente uno no va hasta Australia para estudiar menos de tres meses entonces para los cursos de más de quince semanas la visa de estudiante es la que deben tramitar y les va a permitir trabajar hasta cuarenta y ocho horas por quincena y la pueden extender si quieren continuar estudiando la respuesta más o menos está tardando de uno a tres meses y la solvencia que deben demostrar es por el valor del curso más dos mil cuarenta y dos dólares australianos por mes más un valor aproximado del ticket en todos los casos es importante que sepan que Australia en este momento se está poniendo más estricto con el trámite de la visa es necesario como tener todos los documentos que les soliciten demostrar la solvencia etcétera pero también es muy importante tanto en Australia como para los otros países poder demostrar que hay un arraigo con Colombia que tienen ustedes un proyecto establecido de estudios que realmente van a ir a hacer su programa de inglés por ejemplo porque van a regresar a Colombia y tienen otro plan establecido aquí o porque quieren continuar estudiando en el exterior que también esa es una opción pero pues debe ser un proyecto de vida muy bien estructurado y muy bien explicado en esa carta de motivación que le van a presentar a la embajada en el caso de Nueva Zelanda tenemos este convenio con la universidad de Auckland con un 30% de descuento allí la universidad tiene dos tipos de curso el curso de inglés general o el de académico que son pues como los más populares pero también hay otros programas mucho más específicos en el caso del inglés general la universidad tiene sesiones que duran tres o cuatro semanas según la época del año pero pues ustedes pueden combinar los bloques que deseen para el tiempo de estudio final y hay también los cursos de inglés académico que duran diez semanas cada nivel entonces ustedes pueden combinar entre general y académico o hacer solo general o hacer solo académico la visa de estudiante que es la que deben tramitar para Nueva Zelanda para cursos de más de 14 semanas les va a permitir trabajar hasta 20 horas por semana y la pueden extender una vez estén en el país la respuesta de la visa más o menos tarda de uno a tres meses y la solvencia económica este es otro de los casos que es excepción ya de haberse pagado el curso entonces van a demostrar el recibo de pago del curso y para sostenimiento 1670 dólares neozelandeses por mes más un valor aproximado del ticket en malta tenemos este convenio con el instituto de lenguas de la universidad de malta con el 22% de descuento allí hay clases de inicio cualquier lunes del año y ustedes deciden el número de semanas que quieran estudiar hay opciones de inglés general que es menos horas por semana el inglés intensivo que son más horas por semana el one to one que es un programa personalizado y la preparación para el IELTS respecto a la visa para cursos de menos de tres meses no necesitan visa a partir del próximo año se prevé que empiecen a solicitar un permiso que se llama ETIAS pero pues esto todavía no ha entrado en vigencia para cuando uno va a viajar como turista por otro lado si van a estudiar por más de tres meses si deben solicitar la visa de estudiante que ahora se solicita desde Colombia y es un proceso que se va a hacer en conjunto con la universidad una vez sean aceptados por la universidad es la misma universidad quien se va a encargar de solicitar su cita en el consulado aquí en Colombia para que ustedes vayan y presenten los documentos la solvencia aproximada que exigen la embajada o las personas en migración cuando uno entra como turista es de 32 con 50 euros por día si ya pagaron el alojamiento y tienen un documento para demostrarlo o 65 euros por día si no han pagado todavía el alojamiento para estudiar francés en el caso de Francia tenemos estos dos institutos Cabilam y AXANFANSE con el 30% de descuento hasta cursos de 35 semanas y AXANFANSE con el 20% en el caso de Francia en estos dos institutos también se puede iniciar el curso cualquier lunes del año si ya tienen un nivel previo del idioma o hay una fecha de inicio también disponible para principiantes cada mes pero como les decía la recomendación siempre es adquirir un nivel previo del idioma para poder iniciar el curso sin inconvenientes respecto a la visa entonces si van a hacer un curso de menos de tres meses como Francia también hace parte del espacio Schengen los colombianos no necesitamos visa para estar un periodo corto de tiempo y durante ese tiempo pueden hacer el curso de francés si van a hacer un curso de más de tres meses si van a tener que tramitar la visa de estudiante que les va a permitir trabajar hasta 20 horas por semana y se puede extender para continuar con otro tipo de programas de educación superior la extensión esto es algo que hablamos ayer con Campus France en un webinar que tuvimos que extender para continuar el curso de francés puede ser más complicado entonces si tienen un plan establecido de continuar programas de pregrado posgrado un diploma o cualquier otro tipo de programa técnico también puedes hacer la extensión desde Francia va a ser más fácil el trámite de la visa debe hacerse a través de Campus France que es un proceso que debe iniciarse más o menos cuatro meses antes del inicio del curso también Campus France los ayuda como a organizar su expediente les indica qué documentos necesitan presentar ante la embajada y el tiempo de respuesta ya como tal de la embajada es más o menos de tres meses la solvencia que deben demostrar es de 615 euros por mes más el valor del curso y la visa sepan que les va a permitir entrar a Francia más o menos desde 10 a 15 días antes del inicio del curso esto es algo que va a estar especificado en la aprobación de la visa para estudiar alemán en Alemania tenemos este convenio con el instituto Karl Duisberg que tiene sedes en cinco ciudades y ustedes pueden obtener el 25% de descuento en el curso de alemán en cualquiera de estas ciudades tenemos Berlín Marburgo Múnich Raduzel y Colonia este instituto también tiene inicios de cursos cualquier lunes del año si ya tienen un nivel previo de alemán o también una fecha específica cada mes para principiantes respecto a la visa también un curso de menos de tres meses no necesita visa para más de tres meses hay una visa que se llama visa nacional no les permite trabajar a los estudiantes de alemán y hay otra opción y es que si ya tienen planeado hacer también estudios de pregrado o posgrado después del curso de alemán pueden solicitar una visa que combine los dos programas pero para esto el requisito es ya tener un nivel B1 de alemán si no lo tienen pues tendrán que empezar únicamente por el alemán en el caso de Alemania la solvencia económica que exige la embajada es en una cuenta bancaria bloqueada y un saldo mínimo de 1027 euros por cada mes que vayan a estar en el país el tiempo aproximado de este trámite es de 8 a 12 semanas finalmente para estudiar italiano tenemos este convenio con la universidad de Pavia que nos ofrece el 12% de descuento este es un curso bien particular es un curso que dura 9 meses siempre desde octubre a junio la primera parte es netamente italiano que va de octubre a enero y la segunda parte son clases en italiano pero con enfoque ya en áreas de estudio que cada uno puede seleccionar dentro de una lista que hay disponible y esto va de febrero a junio para la visa de estudiante que es la que van a necesitar para este curso de 9 meses los invitamos pues también a revisar toda la información y requisitos en la página web oficial de la embajada algunos temas adicionales que queremos comentarles antes de ir a las preguntas tenemos en nuestra página web un simulador de costos donde pueden ver aproximadamente cuánto vale estudiar en cada uno de estos destinos entonces aquí en la sección del programa de idiomas en el menú van a encontrar convenios y descuentos que es donde está la lista de todas las universidades e institutos con su respectivo porcentaje de descuento y el link hacia la página de cada universidad y entre otras cosas van a encontrar también el simulador de costos que es una página que se ve como esta imagen de la derecha donde pueden ustedes filtrar por idioma por país por universidad y en la parte de abajo les va a salir los costos aproximados como Colfuturo no ofrece financiación como tal para estos programas pues tenemos conocimiento de que existen entidades como Icetex Sufi de Bancolombia y Fincomercio que tienen líneas de crédito educativo que les pueden funcionar para financiar este tipo de programas pero ustedes son libres de hacer el trámite de financiación con cualquier entidad bancaria con su caja de compensación etcétera y también por último queremos invitarlos a las sesiones virtuales que tenemos usualmente con las universidades tenemos en el calendario de eventos en la página web están indicados todos los próximos eventos que tenemos agendados que son webinars con universidades para que ustedes conozcan un poco más en detalle la oferta académica de cada uno y estos webinars quedan grabados y guardados en nuestro canal de YouTube que se llama Fundación Colfuturo entonces ahí también los invitamos a revisar las sesiones que hemos tenido previamente y la próxima es el webinar de lanzamiento de este nuevo convenio que firmamos con Colorado State University en Estados Unidos que es el 11 de junio a las 11 de la mañana finalmente invitarlos a que nos sigan en las redes sociales estamos en Instagram en LinkedIn Facebook X TikTok y allí muy frecuentemente publicamos información que puede ser de su interés también está por acá nuestro correo electrónico nuestro teléfono por si después de hoy queda alguna pregunta pues ahí muy bienvenidos estamos dispuestos a escucharlos y apoyarlos en este proceso para que estuvieran en el exterior ahora sí vamos a revisar entonces sus preguntas ¿me ayudas por favor Pau? Claro que sí Laura muchísimas gracias por la información bueno nos pregunta Estefanía que cuánto es el valor de la solvencia económica que pide Irlanda Irlanda como es un convenio muy reciente no he explorado todavía esa información no la tengo muy clara pero espérame porque yo creo que sí la puse a no esa era la de Francia no no tengo ese valor en mi mente pero pueden revisarlo en la página que les mostré de la embajada directamente Gracias Laura ¿las cartas de motivación para la visa de Australia tienen alguna revisión o sugerencia por parte de ustedes en este caso de Corfuturo? No nosotros no asesoramos trámites de visa y por lo tanto como no somos agentes migratorios certificados no podemos hacer revisión de documentos digamos que pues a manera personal si ustedes tienen una carta que nos quieren mostrar podemos revisarla y darles algunos consejos o recomendaciones pero no es algo que oficialmente podamos hacer como agentes migratorios de revisión de documentos y demás entonces sí la recomendación pues es buscar algunos modelos en internet y mirar realmente qué es lo que la embajada solicita que en la lista de documentos pues está indicado qué es lo que les están pidiendo si es digamos que lo principal que uno debe incluir en una carta de motivación es cómo este proyecto de estudios en el exterior entra dentro de su plan de vida qué es lo que planean hacer después de ese curso de idioma y si van a regresar a Colombia qué es lo que los atrae aquí en Colombia si tienen una oferta de trabajo o si hay algún programa específico que van a estudiar en una universidad o o si por ejemplo en su trabajo les dieron una licencia y van a ir a hacer el programa y regresan y continúan trabajando pues todo esto es algo que debe estar soportado con documentos y que se incluye dentro de la carta de motivación en los casos que se escoja un curso con alojamiento en casa de familia o alojamiento universitario Laura sabe si se exige el mismo valor del sostenimiento mensual si independientemente del tipo de acomodación que elijan ya sea con la universidad o por fuera la solvencia económica que deben demostrar es la misma ahora por ejemplo si van a ir a Nueva Zelanda que como debemos pagar la factura primero y el alojamiento está incluido en esa factura pues eso que hayan pagado de alojamiento se deduce de lo que deben demostrar como solvencia porque ya lo pagaron entonces si se tiene en cuenta dentro de la solvencia si es algo que ya pagamos gracias Laura cuando uno realiza la evaluación respectiva para la universidad ICMS en Australia y llega a ser negada ¿se tiene la oportunidad en la universidad o para el mismo país? ok entiendo que si por ejemplo no pasan el examen de clasificación digamos que las universidades todas les van a hacer un examen de clasificación para saber cuál es su nivel actual y en algunos casos si la universidad exige un nivel específico pues deben ustedes cumplir con ese requisito o si no no van a ser aceptados en la universidad si no son aceptados porque no cumplieron el nivel por supuesto podemos cambiar el destino y hacer el proceso con otra universidad del mismo país o de otro país diferente Lena nos pregunta para Londres ¿es posible demostrar la solvencia económica con una persona que vive allí y que se haga cargo de los gastos? ¿Tienes de pronto conocimiento en esa pregunta Laura? Que yo sepa la solvencia uno la puede demostrar a través de un patrocinador o sea en ese caso la persona funcionaría como tu patrocinador pero siempre lo que se debe demostrar es dinero disponible en una cuenta bancaria no digamos sus ingresos mensuales o algo que va a tener a futuro sino que ya debe ser dinero que esté disponible como tal en la cuenta que se pueda disponer para pagar el curso para tu sostenimiento y demás entonces si puede uno presentar solvencia a través de una tercera persona y adicional a mostrar digamos el extracto bancario de esa persona también se debe adjuntar una carta firmada por esa persona indicando pues cuál es su relación contigo y y afirmando que va a ser un soporte económico durante tu estadía en el país gracias Laura Laura nos pregunta para estudiar más de seis meses en Canadá solicitan un nivel mínimo del inglés sí las universidades en Canadá no tienen inicios desde cero cero desde principiantes completos entonces exigen un nivel básico todas pero es un nivel bastante básico entonces puede ser un a uno o a dos que tengan pero si siempre es más que recomendable es que no usualmente no hay opción de cursos desde cero gracias Laura bueno como ya nos habías informado importantísimo tener en cuenta que por parte del área del programa idiomas de col futuro no ofrecemos una asesoría como tal en el tema del visado si ustedes quieren viajar con su pareja con sus hijos lo pueden hacer teniendo en cuenta que la inscripción y el proceso lo vamos a hacer directamente con la universidad pero solamente para el aplicante pero de poder hacerlo Laura teníamos una pregunta anteriormente de una persona que está en el chat ella se llama Soraya y va para la universidad de Toronto ella desea viajar con su hijo de 7 años a un curso de verano y también nos escribe por el chat que envió un correo directamente a la universidad pero pues no ha logrado digamos como obtener respuesta de parte de ellos podemos ayudarle en su proceso si en ese caso nos puedes escribir al correo nuestro que es idiomas arroba col futuro punto org en que está en pantalla nos cuentas cuál es la pregunta que le hiciste a la universidad y nosotros redireccionamos con nuestra persona de contacto a ver cómo te podemos ayudar que si pueden viajar con hijos sí siempre pueden viajar con hijos revisando cuál es el tipo de visa que deben tramitar para sus hijos que usualmente es una dependiente pero es importante que tengan que puedan prever qué van a hacer sus hijos mientras ustedes están estudiando tienen que conseguirles un lugar o donde los cuiden según sea la edad una guardería por ejemplo o si los van a poner a estudiar también durante el tiempo que ustedes estén en la universidad entonces eso es súper importante que puedan asegurarse de que su hijo pues esté vigilado y acompañado durante el tiempo que ustedes van a estar estudiando pero sí podemos revisar con la universidad qué otra recomendación nos pueden dar en tu caso bueno Laura para cerrar como ese tema de la parte de los visados y si pueden o no viajar con su pareja Estefania nos pregunta si en caso de que ella viaje con su pareja valga la redundancia y tienen una unión libre podrían demostrar la solvencia económica en conjunto Lo que pasa es que si los dos van a estudiar cada uno debe hacer un trámite de visa porque la visa de estudiante se solicita por cada persona que va a estudiar entonces si pues si tienen el dinero en la misma cuenta cada uno dentro de su proceso de visa puede demostrar el dinero desde la cuenta que tienen en conjunto o pues mostrar la suya y la de su pareja como soporte adicional pero si cada uno si los dos van a estudiar debe hacer su trámite de visa por separado Gracias Laura voy a unir estas dos preguntas Laura una es cuáles son los requisitos por los cuales Colfuturo aprueba o rechaza la etapa de evaluación y nos preguntan cuando la persona ya pague la inscripción con ustedes que en este caso que son los 100 mil pesos automáticamente se obtiene el descuento del 30% del 20% si nos puedes hacer como un resumen de los dos Sí entonces básicamente lo que tenemos en cuenta para aceptar a una persona en la convocatoria es lo que les mencionaba en la parte de la inscripción que es que haya enviado los documentos completos que haya diligenciado el formulario dentro de las fechas que haya pagado la inscripción y la respuesta que nos dé a la pregunta sobre la justificación por estudiar este idioma en el exterior eso es lo que tenemos en cuenta y a partir de ahí quienes sean aceptados van a tener el descuento que hayamos convenido con la universidad a la que vayan a ir ¿Otra pregunta? ¿O ahí ya respondí todo? Sí no ahí ya respondiste todo sí señora para viajar a Malta ¿Cómo se gestionan los tiquetes? Es decir ¿Hay vuelos directos hasta allí desde Colombia o hay escalas? No sé si tienes esa información Y gracias por esa pregunta porque olvidé contarles de otro convenio que tenemos para temas de tiquetes Primero para responder no hay un vuelo directo de Colombia a Malta entonces usualmente se hace escala ya sea en Madrid en España o en Frankfurt en Alemania Por supuesto hay muchas otras opciones pero pues esos son como los dos los dos itinerarios más usuales desde Colombia y también contarles que tenemos un convenio firmado con una agencia que se llama Flight Blue y ellos ofrecen un descuento en el valor de los tiquetes para quienes vayan referidos desde Colfuturo entonces en su momento cuando ya sean aceptados en la convocatoria les compartiremos el link de Whatsapp donde pueden cotizar sus tiquetes con un descuento por ser estudiantes de Colfuturo Gracias Laura nos pregunta Laura nuevamente que si hay convenios de pagos con ICTEX y si nos puedes ampliar ahí cómo sería el convenio ya que nos hicieron esa pregunta durante durante tu presentación pero para las personas que de pronto no lograron digamos leer el chat para que quede claro cómo sería el funcionamiento si lo hacen con ICTEX y con Colfuturo al mismo tiempo Ok entonces actualmente no existe un convenio directo entre el programa de idiomas e ICTEX entonces ustedes pueden hacer su financiación con esa entidad pero son dos procesos que deben hacer en paralelo por separado pues con Colfuturo tramitamos la aplicación a la universidad y la carta de aceptación que vamos a recibir es con la que ustedes pueden hacer el trámite ante ICTEX más los otros documentos que les pidan pues para el estudio de crédito estamos negociando en este momento un convenio que seguramente será firmado no sé durante el segundo semestre de este año con ICTEX pero es un poco para agilizar los trámites para nuestros estudiantes que ellos tengan los datos de las personas que están haciendo el proceso a través de Colfuturo y así hacer un poco más fácil el trámite con ICTEX no no es algo que vaya a implicar un solo proceso para las dos entidades sino que es más como un convenio de cooperación en el que vamos a ayudar a que se agilice un poco el trámite con ICTEX si están haciendo si hacen parte ustedes del programa de idiomas de Colfuturo esto es algo que estamos negociando y que seguramente estará listo para el segundo semestre de este año Vale Laura muchas gracias creo que no tenemos más preguntas en hecha no sé si quieras ampliar de pronto alguna información adicional no yo creo que ya les conté todo recordarles que la convocatoria a esta próxima abril va a ser del 25 de junio al 9 de julio para quienes quieran viajar finalizando este año o durante el primer trimestre del próximo año entonces ahí quedamos pendientes de responder también cualquier duda adicional que tengan a nuestro correo electrónico y recordarles pues que es importante que si se empiece el trámite con suficiente anticipación por trámites de visa sobre todo y pues lo que puede tardar cada universidad en darnos respuesta en enviar los documentos es importante que contemos con el tiempo suficiente para todo eso muchas gracias Pau por tu apoyo con las preguntas creo que es todo y pues nada desearles un buen fin de semana con festivo incluido gracias Laura que estén muy bien